Hola chicas y chicos, espero que se encuentren bien. Quiero expresarle con mis propias palabras un feliz año 2020 para todos y cada uno de ustedes, que todos sus deseos se cumplan y tengan mucha salud y amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.